Esta mañana nos hemos convocado para presentaros el proyecto Con los ojos del corazón en torno al velenismo. Hoy, en vísperas de celebrar la Navidad, volvemos a reunirnos para hablar de una tradición importante en Cartagena, como digo, insisto, el velenismo. Esta vez de la mano de la Asociación Velenista del Buen Pastor y su proyecto que presentamos hoy Con los ojos del corazón. Ya tuvimos noticias de esta iniciativa el pasado 21 de octubre, cuando celebramos el primer congreso del velenismo en Cartagena y Comarca, el cual, pues bueno, tengo que decir que fue un rotundo éxito, celebrado a escasos metros de donde nos encontramos ahora mismo, en concreto fue en el Museo del Teatro Romano de Cartagena. Y es que nuestra querida Cartagena siempre ha habido una gran tradición velenista y fruto de ello son las innumerables iniciativas que, como esta, están surgiendo en nuestra ciudad y surgirán también en los próximos meses. Estamos ya trabajando desde la finalización del primer congreso, estamos ya ideando el proyecto para la organización del segundo congreso velenista de Cartagena. Podemos sentirnos orgullosos de apoyar el proyecto que hoy presentamos, Con los ojos del corazón. Va a ser el primer velen de la comunidad autónoma de la región de Murcia, adaptado a personas con discapacidad visual, con baja visión y quizás el primero a nivel nacional en la aplicación de la tecnología de códigos QR para este fin. Solamente hemos podido encontrar referencias a iniciativas parecidas en San Sebastián de los Reyes, donde su asociación velenista llevó a cabo un velen adaptado a través del tacto y del olfato. Y también en Madrid, en la sede de la Corporación Empresarial 11, a través de la tecnología HCCB, procesadora de los códigos QR actuales. Ahora le voy a pasar la palabra a Paco Pastor, presidente de la Asociación Belenista y Belen Pastor, que nos adentre un poquito más en profundidad en el proyecto. Gracias. Buenos días. Uno de los objetivos de la asociación ha sido siempre que el velenismo llegue al mayor número de personas posible. Y de ahí surgió esta iniciativa. La historia comienza el año pasado, cuando varios afiliados de la ONCE y amigos nuestros visitaron el Belén de la asociación. Durante el desarrollo de la visita, y entre dos de las explicaciones surgió la idea de hacer que nuestro Belén pudiera ser disfrutado también por personas con discapacidad visual o con baja visión. Nos facilitaron el teléfono de Miguel, que desde el primer momento apoyó la idea y así comenzó todo. Diferentes reuniones a lo largo de este año han dado lugar al proyecto que presentamos hoy. Además, queremos seguir ampliando esta iniciativa y hacer extensivo nuestro Belén a más colectivos. Y ya estamos trabajando para que el año que viene quede incorporado un vídeo explicativo en lenguaje de signos, entre otras mejoras. También hacemos visibles otros colectivos a través de las figuras de la asociación Prometeo. Y antes de dar el paso a don Juan Manuel, tengo que dar la gracia de corazón a todas las empresas, entidades particulares que han colaborado en este proyecto. Bueno, yo no soy el protagonista, tampoco la ONCE. Yo creo que el protagonismo lo tienen los belenistas, pues tanta gente maravillosa que se dedica a ello, por corazón y por alegría de mantener una tradición que tenemos que ir inculcando y que yo creo que los colegios tienen que impulsar de mayor manera. Yo por lo menos lo voy a ir transmitiendo a los colegios de que tenemos que tener más cultura española de lo que hemos tenido siempre. Y lo que hemos querido contribuir con el buen pastor, con el Belén de la Aparecida, pero que también con todos los belenes, es que hayan tenido Paco y todo su equipo, toda su gente maravillosa, pues que haya tenido la sensibilidad de que una serie de personas que muchas veces tienen dificultades para acceder a un belén, porque muchas veces con tanto cariño se expone, pues tocarlo es difícil, más cuando hemos tenido una pandemia, ¿no? Y donde hacernos a la idea, y yo creo que con esas medidas que hemos implementado del QR para la gente más joven con tecnología, o el braille para aquellos más mayores que no conocen o que no se atreven con las tecnologías, pues que tengan una idea descriptiva de lo que es un belén, ¿no? Que también hay mucho fervor religioso y cultural y de cualquier otra índole entre la gente cartagenera, ¿no? Pues agradecidos y nos encanta que esto vaya, bueno, pues contagiándose a otros belenes donde, bueno, pues también haya incluso un pequeño espacio, una pequeña mesa donde a lo mejor aquellas figuras que muchas veces sean más significativas, pues puedan ser tocadas y que la gente tenga una idea con el tacto de ello. Bueno, vamos a ir mejorando, agradecidos con esta experiencia del buen pastor y que nosotros estamos a la disposición de todos, del ayuntamiento que también, pues, es sensible, Carlos, toda su gente, el ámbito de la cultura en Cartagena, pues, está haciendo muchas cosas por lo distinto, por aquellos colectivos y personas que lo tenemos más difícil. Y eso es elogiable y agradecidos enormemente, así que a vuestra disposición y que esto sea, pues eso, una cosa que Cartagena salga arriba. Como decía Carlos, muy poquitas experiencias ha habido, prácticamente mínimas, y yo creo que Cartagena ahora sí que ha dado un paso más con medidas más complementarias, más completas, con lo cual, pues, un aplauso muy grande para vosotros. Bueno, buenos días, gracias por la presencia y voy a explicar brevemente el proyecto en sí. En primer lugar, decir que en este camino no hemos estado solos, hemos estado apoyados por varias entidades y empresas, en concreto la ONCE, la empresa Navilé, que es por la que hemos realizado los códigos QR, con su tecnología adaptada a Invidente, y a la hora de hacer los audios, hemos contado con la colaboración del grupo Radio Gaceta, a través de la voz de su locutora principal, Chelo Canovas. Chelo Canovas. ¿En qué consiste el proyecto? En una primera parte llevamos unos textos realizados en Braille, un poquito más extensos de lo que es el audio, porque en el audio no se puede extender mucho, donde vienen explicados todas las partes del Berén. En cada escena, pues el nacimiento, la anunciación a María, etc., van con un texto en Braille para que los invidentes puedan leerlo con el tacto. Y hemos incorporado las nuevas tecnologías a través de los códigos QR. Como ya se ha adelantado anteriormente, es el primer Belén en la región de Murcia al aplicar estas nuevas tecnologías, códigos QR, y posiblemente de las primeras iniciativas a nivel nacional con esta tecnología. Como hemos dicho, la empresa Navilé, en la que nos ha facilitado los códigos, que como podéis ver, he traído aquí un ejemplo, es diferente a los códigos tradicionales que tenemos, porque es un código especial adaptado a personas con discapacidad visual. Tenemos dos aplicaciones, Navilens y Navilé Go. Navilens podríamos oír simplemente el audio, con una voz similar a la que tenemos en los ordenadores, a la Alexia, así un poco más de lata, para entendernos. Y luego tenemos la aplicación Navilé Go, que permite ver texto, fotografías, audios, y completar esas aplicaciones con lo que ha dicho Paco el próximo año, con la realización de vídeos con lenguaje de signos, con un apartado para niños también, para explicar el Belén para niños, etc. Tiene muchísimas más aplicaciones, que bueno, en esta primera fase no hemos centrado solo en el tema visual, pero el año que viene queremos ampliar esa actividad. Mi agradecimiento a las tres empresas que han participado en este proyecto. Voy a poner un ejemplo, ¿me podéis dejar el móvil? Para que podáis ver un poco cómo funciona. La aplicación se puede descargar de Play Store, totalmente gratuita, para el acceso a cualquier persona. Bueno, encenderíamos la aplicación. Como es un código adaptado a personas con problemas de visión, no necesita estar pegado al código, puede estar incluso a 15 metros de distancia, a 12, 15 metros, y lee perfectamente el código. Si lo leyéramos, aparece, no sé si se ve, aparece una fotografía, se pueden poner fotografía, el texto, que vamos a oír el audio, y... Bienvenida al Belén del Detalle. Y al audio el texto, para que pueda ser... Bienvenidos al Belén del Detalle, de la Asociación Belenista, el buen pastor de la Aparecida. Uno de los aspectos más destacados de este Belén, es que la escena del nacimiento es montada en un lugar... No sigo porque voy a desvelar la sorpresa. En este audio viene la sorpresa de dónde está ubicado el nacimiento este año, así que lo voy a cortar antes de tiempo. Bueno, pues como he dicho, agradecer al Ayuntamiento de Cartagena el apoyo que nos presta en este proyecto, a Carlos, que a partir del primer congreso que tuvimos de Belénismo de Cartagena y Comarca, pues ha servido de revulsivo para todos los aspectos relacionados con el Belénismo. Hace unos días también hubo una presentación de nuestra compañera Asociación Belenista de Cartagena, con un montón de actividades que va a hacer durante esta Navidad. Nosotros estamos haciendo, bueno, todas las actividades de la Escultura del Pinacho. Bueno, estamos, yo creo que en un momento muy dulce del Belénismo y lo que queremos es que siga así y que las nuevas generaciones se incorporen a esta... Ya no una afición, sino una pasión. Una pasión. Simplemente, pues para cerrar el acto, llamar a las personas que... a Carlos, hacernos una foto de familia y muchas gracias por la asistencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!